Hoy desperté con las estrellas Esas que brillan amestando al sol Imaginé que era una de ellas Iluminando todo alrededor Siento tu voz dentro de mí Quiero gritar Quiero soñar que soy de ti hasta el final Como lluvia eterna Quiero estar mojada Como lluvia fresca Que no ha tocado nada Moja mi corazón Moja mi corazón Deja que me ahogue Con las gotas de tu amor Píntame toda con la arena Deja que el cielo caiga sobre el mar Que con tus besos pueda siempre alcanzar El universo que se crea cuando estás Siento tu voz dentro de mí Quiero gritar Quiero volar Quiero volar Dentro de ti Hasta el final Como lluvia eterna Quiero estar mojada Como lluvia fresca Como lluvia fresca Que no ha tocado nada Moja mi corazón Moja mi corazón Moja mi corazón Moja mi corazón Deja que me ahogue Con las gotas de tu amor Sabes que siento tu voz dentro de mí Quiero gritar Quiero gritar Hasta el final Como lluvia fresca Que no ha tocado nada Moja mi corazón Moja mi corazón Moja mi corazón Como lluvia fresca Como lluvia fresca Yo quiero estar mojada Como lluvia fresca Que no ha tocado nada Moja mi corazón Moja mi corazón Moja mi corazón Es como lluvia Como lluvia fresca Que no ha tocado nada Como lluvia fresca Como lluvia fresca Como lluvia fresca Que no estar mojada Moja mi corazón Moja mi corazón Moja mi corazón Moja mi corazón Deja que me ahogue Con las gotas de tu amor En tu amor En tu amor No ha tocado nada Ne dola No ha growl Como lluvia fresca Como lluvia fresca Como lluvia fresca Que no suntor